Soy Lucas Perandío, Soy Mi Historia con Flor Cian Gula Nunca me habían hecho esta pregunta Bueno Qué buena, qué buen espacio este Porque te hace pensar también, ir bastante hacia adentro, ¿no? Para responder con sinceridad Hola, hola, ¿cómo andan? Nuevo día de grabación de Soy Mi Historia Hoy con un entrevistado exclusivo Luca Esperandío Si querés conocerlo un poco más, en mi canal de YouTube Flor Cian Gula La naturaleza detrás, el lago Qué mejor, Luca Bastante conectados ahí con la naturaleza el día de hoy Así que bueno, un placer ¿Quién es Luca Esperandío? ¿Quién es Luca Esperandío? Yo creo que en el fondo, detrás del disfraz, ¿no? Que tenemos todos, detrás del... El cuerpo, del humano, de lo que se ve Detrás del, claro, bien en el fondo Yo creo que es un niño Es un niño Que... Que es explorador Que es aventurero Se asombra del día a día De lo que hace, de lo que hacen los demás De la naturaleza Y que va detrás del corazón ¿El primer instrumento que has tocado y cómo fue ese acercamiento? El primer instrumento que toqué fue la guitarra ¿Tenías una guitarra en casa o...? ¿Cómo fue? La realidad fue que una vez un amigo vino a mi casa Y me acuerdo que cantaba re bien Canta, re lindo Y toca también re bien Y dije, guau Digo, qué bueno esto Cómo me llegó, viste ¿De cuántos años estamos volando? Hace 12, 10, por ahí Y ahí en donde me di cuenta que había algo que me llamaba Y después yo aprendí guitarra Y después me di cuenta que la guitarra más tarde Al final la estaba utilizando como un medio para Un medio para decir Un medio para transmitir Y yo creo que por ahí viene mi camino artístico Viene por el lado, no simplemente de Por ahí de la destreza de tocar más rápido Hacer más acorde o lo que fuese Sino va más que como un medio para Lo que quiero decir en cada canción Lo que quiero transmitir Lo que quiero, como yo le digo Cierra al mundo Sí, invocar ahí en cada En cada poesía, en cada sonido En cada canción en sí Tengo que decir lo que le pido Suspirando que se tarde en la cocina Tengo que decir Si te digo lo que siento No me alcanza en la poesía A mí me interesa esto de la familia Me contabas fuera de cámara Tu mamá bioquímica Tu viejo jugador de fútbol Aparte, bueno, familia futbolera Familia del lado de la salud Y Lucas Perandío, músico Mamá, me gusta esto, me apasiona esto No voy a estudiar medicina Se va dando de una forma muy natural Por lo menos lo que me fue pasando a mí Yo he hecho Y bueno, uno Yo digo que no es una sola cosa Viste, no es Bueno, vos no sos solamente periodista De repente uno tiene La capacidad como para poder hacer muchas cosas Y yo creo que está bueno permitirse eso De hecho, todo nos enriquece Es decir, todo lo que Un día escribí Todo lo que fue Me trajo hasta hoy Es decir, hoy soy todo lo que yo fui Sos tu historia Claro, ahí va Mirá De repente he explorado otros Otros rubros Otras Y he desarrollado otras capacidades Como creo que todo el mundo Tenemos distintas No necesariamente hay que hacer solamente una cosa De toda la vida, creo yo Pero bueno, de una forma muy natural Y muy sincera Y muy honesta Hizo que yo llegue acá De alguna manera No fue tan racional Viste, es decir Se dio de una forma muy Muy natural Compré los boletos De un avión Que se está estrellando Se está estrellando Creo que hay que Escucharse Y Dejar florecer Lo que cada uno tiene por dentro Sin tanto Sin tantos dogmas Sin tantas Tantas vueltas Tantas limitaciones Porque mi familia Porque mi tío Porque qué sé yo Porque lo que hice De repente dejarse florecer Todo tenemos yo creo Algo Único Y Y original Para aportarle al mundo Mis salas van guardadas En tu voz Volaban en canto En tu canto ¿Y en qué va Esa cocina de la música Luca Esperandío? ¿En qué va Ese camino Luca? Vos sos un viajero La música es tu auto ¿Y en qué va? ¿Para qué dirección? ¿Va rápido? ¿Cómo es la velocidad? Yo creo que va Mirá Creo que ninguna De las que dijiste Creo que va En expansión No va ni para adelante Ni para atrás Ni para los costados Yo creo que va como Como que se va expandiendo Va enriqueciendo El espacio Bueno Del mundo Digo yo La posibilidad de estar en Uruguay Y fue Este Como una expansión Este Del proyecto De la música Hacía yo tres años atrás Había estado Bueno Viajando por Uruguay Y haciendo todos Los lugares que estuve Lo hice con mochila Y ahora Hace Siete días Volví De que bueno Hice una gira allá Por Hice ocho conciertos En diez días En distintos Sitios Ahí de De Uruguay Entonces Quiero decir con esto Que De alguna manera Se va expandiendo ¿No? Este Y No considero que vaya rápido Tampoco considero que vaya lento Es decir Va al ritmo que Por ahí va más rápido Por ahí va más Va al ritmo que Natural de lo que De lo que tiene que ir Digamos ¿No? Bajo el puente El agua clara corrió Trato de disfrutar El camino Que es En realidad Lo único que Que es ¿No? Lo importante Lo importante no es llegar Lo importante del camino Como hablábamos Fuera de cámara ¿No? De alguna ocasión Creo yo El Uno tiene objetivos ¿No? En la vida De Uno creo que tiene Metas Y está buenísimo tenerla Porque de alguna manera Tiene un norte Pero al fin y al cabo Eso es Una Este Algo que está en el aire Pero el camino es Lo que siempre es ¿No? Lo que Lo que vale Disfrutarlo Si no pasamos toda la vida Yendo a un lugar La rutina Y te cuenta Como te diste cuenta Se te fue la vida Entonces Digo Está la parte del Trabajo Para que Se siga expandiendo Este Pero bueno Cada tanto freno Digo Va ¿Qué onda? ¿Estoy disfrutando? Todo esto El Luca Esperandío De 10 años Vos lo ves Lo está mirando Lo está visualizando Le dirías algo Lo mirarías Lo abrazarías Con qué ojo Lo mirarías Si está acá Visualizatelo ¿Qué le dirías A ese niño Por ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está jugando Al fútbol? Probablemente jugando Rulos locos Probablemente jugando Al fútbol Probablemente Escuchando alguna música Jugando con los amigos Y descubriendo Partes de No sé Lo miraría Lo abrazarías ¿Qué harías? Claro Claro Y le diría Que Donde tenga miedo Vaya Que no se esconda Detrás del miedo ¿No? Digo yo El miedo Es un buen Punto de partida Donde uno Tienes miedo De hacer algo Anda y hacelo Que después De atravesarlo No sos el mismo Se expandiste Entonces Bueno Eso Y que lo que quieras Que lo que te propongas Con Con disciplina Con Este Con trabajo Se puede Se puede lograr Y que Y que disfrute el camino Que como decimos Antes También fuera de cámara Que la vida es un rato Entonces que disfrutes La historia Y Y bueno Y agradezcas Siempre La gratitud Sí Así que bueno Gracias A vos Por el espacio Por haberme dado Este espacio Y también por generar Ser generadora De estos espacios De estas Charlas Bueno Tan profundas Que seguro Hay alguien del otro lado Que siempre se va A A A espejar Con esto que estoy charlando Y Puedes despertar cosas Como a mi me pasa Cuando Cuando veo entrevistas Así que Bueno Luca Gracias por Por venir Por Por tu tiempo Por tu espacio Así que gracias a vos ¿La pasaste bien? Muy bien Me sentí Me sentí como en casa Bien Esa es la idea Y gracias a vos Que estás del otro lado Si te gustó Dale like Y suscríbete Es gratis Nos vemos En el próximo episodio De Soy Mi Historia Chau 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 Gracias.